Te invitamos a una despedida de solteros. ¡Se nos casa Puglia! Y los invitamos junto a Luciana Acuña y Raúl El Flaco Castro. Nunca esperé la respuesta popular que tuvo la gravedad de mi enfermedad. Me sorprendió para bien. ¿Qué sentís que te va a cambiar a vos el casamiento? No lo pensó. Quiero decirles que en este momento... ¡Es muy buena esa cara! ¡La agarró esa cara! ¡No lo pensó! Casarme es, yo creo, el mayor acto de libertad siendo un hombre público que he hecho. ¡Los conmino a que nos miren! Este sábado a las 20. ¡Consentida! ¡En el 10! ¡El canal uruguayo!